Impulsar educación garantiza la grandeza de Tamaulipas, señaló el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca este martes al entregar dos camiones escolares a las secundarias técnicas número 13, José Vicente de la Serna y número 72, profesor Luis Castro Bermúdez de Aldama. Impulsar la educación es resaltar la grandeza de nuestro estado, es garantizar la grandeza de nuestro estado. Eso no va a depender de un hombre, depende de la voluntad política de todo un gobierno. Faltan recursos económicos para aterrizar Insabi, solicitó la Secretaría de Salud en Tamaulipas los oficios de presupuesto autorizados 2020 para licitar todos los servicios que amerita la población en torno a la gratuidad de su atención. Se llevará a cabo el próximo 30 y 31 de enero una mesa técnica para puntualizar detalles sobre el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, informó este martes el gobernador de Aguascalientes y presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, Martín Orozco Sandoval, luego de una reunión que sostuvo con el titular de la Secretaría de Salud Federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, y el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer. Entregarán Premio Municipal del Deporte 2019 en Altamira, buscando impulsar el deporte en Altamira, e incentivando a la vez a quienes ponen en alto el nombre de este municipio a nivel estatal, nacional e internacional. En alguna disciplina deportiva, la alcaldesa Alma Laura Amparam Cruz dio a conocer en rueda de prensa la convocatoria del Premio Municipal del Deporte 2019, a efectuarse el próximo 13 de marzo en el Auditorio Municipal Reinaldo Castillo Portes. Impulsan reactivación económica del comercio. Importante avance en la renovación de fachadas se ve reflejada en el Mercado Municipal 18 de marzo, aseguró el alcalde Adriano Seguera Kernion, al indicar que en pocas semanas será inaugurada esta obra donde también se trabaja en la reactivación económica de los más de 240 oferentes de este tradicional destino comercial. Impulsarán mercados municipales desarrollo turístico en Tampico. El presidente municipal, Chucho Nader, dio a conocer que se ultiman los trabajos en los nuevos mercados municipales. explicó que actualmente se lleva a cabo la reposición integral de las redes hidrosanitarias, así como la pavimentación y construcción de banquetas en las calles aledañas al inmueble, por lo que será en los próximos días en que se lleve a cabo la inauguración y entrega de este moderno centro de abastos. Emitirían alerta internacional por coronavirus de China. El virus ya llegó al continente americano y los funcionarios de salud aún investigan qué tan peligroso es el virus o exactamente cómo se propaga, pero el rápido aumento de enfermos en China ha provocado el cierre de las fronteras en varios países, en un rápido intento por localizar a quienes ya se han enfermado y evitar una epidemia mundial.